Para que lo desgrasee un poco, no, no, bueno, cuidado la... Ahora, la llegué. Ahora, silba pues. Muero por ti, todo está sin ti. Perdón, ahí voy. Puto, ¿por dónde va a ser ver? Para la carne, no para la carne. Muero por ti. Dice que se ablanda la carne con esto. Qué lindo canto, de verdad yo creo que si no fuera con otra podía ser cantante. Sí, amiga, sí. ¡Mentirosa! Maldigo la hora y el día en que te conocí. Lo mismo decimos nosotros. Todos los días a Dios le pedimos. Pero no nos hace canto. Él tiene tanto laburo. Ni a calar, te sonido. Que lo cansa igual. Maldigo la hora y el día en que te conocí. Besuelo Ronillo, besuelo. Besuelo Ronillo, besuelo. ¡Oh! ¿Qué dijo? Besuelo Ronillo, besuelo. 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 No le digas así. No le digas así. ¿Qué tal? Maldigo la hora y el día en que te conocí. Qué linda letra profunda. Eso no la estoy dedicando a nadie, no digas burrero. Y que llegó la hora, que se vayan para su casa. Por favor, si les corre un poco de sangre, váyanse a su casa.